Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 6 de septiembre, la batalla del Armagedón. Texto bíblico. Los diez reyes y la bestia pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Libro de la Revelación, capítulo 17, versículos de 12 a 14. Los diez reyes representan los poderes políticos del mundo, unidos con el papado, simbolizado por la bestia, para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa, descrito en el libro de la Revelación, capítulo 16, desde los versículos 17 a 21. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin fuerte lucha. Pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Revelación 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño, y los ejércitos del Dios viviente tomarán su lugar en el campo de batalla. Cuatro ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ansiosas para el conflicto, pero son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Embarcaciones serán sepultadas en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agencias satánicas. Pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Toda forma del mal se levantará a una intensa actividad. Malos ángeles unen sus poderes con hombres malos, y como han estado en conflicto constante y conseguido experiencia en los mejores métodos para engañar y combatir, y se han fortalecido durante siglos, no se rendirán en el último gran conflicto sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará de un lado o del otro. La batalla del Armagedón se peleará, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debemos estar bien despiertos, como vírgenes prudentes, teniendo aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el Capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Tenemos delante de nosotros, a punto de suceder, eventos solemnes. Según se nos dice en el libro de la revelación, sonará una trompeta tras otra. Copa tras copa se derramará una tras otra sobre los habitantes de la tierra. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.